... Mitre, casi esquina con 25 de mayo. En aquella madrugada del 13 de julio pasado, habría caminado por aquí, dando sus últimos pasos, precisamente José. La división Canes de la policía de la provincia de Río Negro, lo rastreó desde el club atlético Tire hasta este punto, donde estamos nosotros en estos momentos. De aquí, los perros se han desconcertado. Lo cierto es que anduvieron por parte de la cocina del club atlético Tigre, cuando él había ido, justamente esa noche, luego de haber cerrado el local donde trabajaba, a tomar una cerveza. Pero los perros olfatearon y olfatearon dentro de la cocina. ¿Qué habrá pasado allí? Después, el rumbo los trajo hasta este lugar, y de aquí en más, nada más se supo. ¡No me cae a morrer! 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 Yo lo empecé a buscar ya como a las 10 de la mañana, y yo cuando ya no vino ya me puse intranquilo que ya lo empecé a buscar. Fui a varios lugares y nadie me supo decir nada, nadie lo había visto, nadie lo había visto. Después los pibes lo buscaron por unos pozos y a ver, porque a lo mejor lo habían tirado por ahí, algo le habrían hecho. ¿Ropa, la llave del negocio? Claro, y la mochila. ¿Nada? ¿No apareció nada? Nada, la mochila. El único que apareció es el teléfono abajo del puente. ¿Y no tendría que haber venido él desde el Club Tigre para acá, o sí tendría que haber pasado por acá? La tenía que haber pasado por acá, porque queda más cerca venir acá a la casa que del Club Tigre. Pero ahí en el Club Tigre no dicen la verdad, me parece a mí. Ellos dicen que no había nadie, que había un solo parroquiano que se llama Ariel Tolosa. Pero de ahí no sé. ¿Qué pasó ahí adentro? No sé. Porque los perros dicen que ahora, yo me entero que los perros se meten hasta la cocina. No creo que va a andar en la cocina él si estaba en el bar ahí. ¿Cómo ha sido el accionar de la policía, al su entender, Ricardo? Y para mí, para mí, bien. Era muy responsable con su trabajo. Él no dejaba la llave del amigo, ni por jodas se lo iba a llevar él. Él primero venía, dejaba la llave, después iba. Si era posible, se iba. Por ahí dejó. Pero de irse así por decirme voy a otro lado, no. No, jamás se iba a ir con una muda, con lo opuesto prácticamente, por nada del mundo. José Ricardo tiene papá y mamá y tiene hermana, pero también hay una comunidad que lo siente hijo y hermano. Entonces su desaparición no es un hecho vivido como si algo que no existiera ni pasara. Acá ustedes han visto cuánta gente se ha reunido y también de la desaparición de José se están evidenciando un montón de otras cosas que la comunidad se está animando a procesarlas. Eso es todo muy rico, muy sano y hay que acompañarlo y apuntalarlo. ¡Eso es más trabajo! ¡Gol de la jodid! ¡Gol de la jodid! ¡Gol de la jodid! ¡Aplausos! ¡Aplausos!